Amigos, ¿cómo les va? Les quiero enseñar este paquete de timbres postales para los que son coleccionistas, les gustan o los quieren para hacer alguna artesanía están geniales, son 300 piezas, me costó trabajo contarlos, son 305 de hecho pero vamos a dejarlo en 300 piezas y son de los 70 para acá hay de varios tipos, si son filatelistas, si son coleccionistas si los quieren regalar a alguien que le guste la filatería es un gran regalo, les aseguro que esto es más divertido que este un rompecabezas este es un gran, 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 gran regalo para que la gente empiece a coleccionarlos y empiece a investigar hay cosas que son realmente una pequeña obra de arte son incluso así como para sacarles copia y amplificarlas y reproducirlas, la verdad están muy, muy bonitos y son de varios tipos, incluso estoy seguro que por allá hay algún pequeño tesoro pero pues hay que buscarlo, ese es el chiste con los timbres es así como una pequeña minería estar viéndolos, investigando y todo la verdad como pasatiempo está genial para una persona mayor que de pronto le gustan estas cosas que tenga tiempo libre es un gran regalo es un gran regalo estar investigando, es bastante ilustrativo entonces háganme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes y pues los doy a un precio módico o sea, no a precio de coleccionista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!